Hive Open Mic semana 35 Usuario Armando LNRS Esta vez quiero cantarle un aguinaldo de parranda de mi autoría para los que no son venezolanos el aguinaldo de parranda es un género tradicional de la época de Sembrino es un poco como los portales son canciones alusivas al nacimiento del niño Dios aquí se hace puede ser estarnos aguinaldo a lo divino que hablan netamente de la de la majestuosidad del niño, estar aguinaldo tradicional que habla de del niño y de las cuestiones terrenales y el aguinaldo de parranda que habla además de de la cuestión divina del niño habla también de los de eso más allá más allá de lo terrenal que es el bullicio la alegría, los cohetes entonces este es un aguinaldo de parranda ojalá les guste se llama venir, venir, venir adorar al niño venir, venir, venir venir, venir, venir a ver a Jesús venir, venir venir, venir a ver al Mesías a ver al Mesías nuestro Salvador niño 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 benduroso hijo del Señor a ti a ti te cantamos a ti te cantamos con gran devoción venir, amen venir, venir ven, venir, ven a ver a Jesús venir, ven a venir a ver al Mesías a ver al Mesías nuestro Salvador Vienen los tres reyes, vienen a ofrecer Mi de encienso y oro, mi de encienso y oro al rey de Belén Venid, venid, venid a adorar al niño Venid, venid, venid a ver a Jesús Venid, venid, venid a ver al Mesías A ver al Mesías nuestro Salvador A ver al Mesías nuestro Salvador